José Pinazo Martínez José Pinazo Martínez, un pintor de obras con exuberante colorido en torno a una atmósfera de extraordinaria riqueza cromática. José Pinazo Martínez, nació en Roma en 1879, cuando su padre, Ignacio Pinazo Camarlench, residía en Italia, becado en aquel país. Su familia, cuando tenía dos años, lo trajo a Valencia. Inició su formación en el taller familiar, donde su padre, pintor excepcional, fue su maestro. Estudió en la Escuela de Beas Artes de San Carlos, en Valencia. Su hermano Ignacio fue también pintor excepcional. Tuvo el privilegio de conocer los ambientes artísticos desde muy joven. Se inició como escultor en el taller de Gilabé, aprendizaje que abandonó muy pronto para dedicarse al mundo de la pintura. Entramos en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en la calle San Pío Quinto. Pasamos por la librería, anhelamos cuadros y nos paramos ante una obra de Pinazo Martínez. Inciana es una obra costumbrista, que muestra la vida de la Valencia de los hortelanos. Aquí encontramos el típico personaje varón mayor de la familia, que descansa tras años de todo trabajo. El sol ha quemado su cara y se ofrece serena. Sus manos parecen ser bienes. Cubre su cabeza con un tradicional pañuelo y viste el bursón característico del hombre de campo y apoya su vejez sobre un pastón. A su lado, un adolescente, de grandes ojos y redonda cara, cierra sus labios en un humo ingracioso. La joven ofrece un vaso de agua fresca de un porrón a la huella. Trae la chica un edificio en segundo plano da profundidad al cuenco. Pinazo Martínez, al igual que sus compañeros contemporáneos, mantiene un notorio sentido de identidad con el modernismo en la herencia impresionista y de crónica social. Los artistas de la escuela modernista contribuyeron a la renovación de las artes pictóricas españolas con la captación lumínica mediante la técnica de pequeñas penciladas y manchas de color, unidas a una ejecución rápida, que en algunos casos parecen tener como resultado un aspecto abocetado o incompleto. Captan los efectos lumínicos de ahí que resulte más correcto llamarles pintores luministas o pleneiristas. La obra del siglo XIX será para el arte valenciano un periodo de fecunda producción repleto de artistas de primera magnitud, calificado como el nuevo siglo de oro de la pintura valenciana. Empezó su trabajo con temas históricos y populares que fue desplazando por las nuevas tendencias pictóricas de momento. En el año 1895, recién cumplidos los 16 años, obtiene su primera mención en la exposición nacional por sus lienzos florista valenciana, la ermitaña, picardías y el cemater de una casa. En el año 1900, consigue la medalla de la exposición universal de París por su obra Ahí va, y la crítica francesa lo relaciona con artistas de alto nivel y prestigio. Desde 1910, hay todo un intento de superación personal que pronto daría sus frutos. Su mayor colorismo hace que sus figuras sostengan mayor realismo y un más completo acabado, diferente al de su etapa anterior. En el año 1911, obtiene la medalla de plata de la exposición internacional de Barcelona, con su obra Los enredos del diablo. Un año más tarde, la segunda medalla de la exposición nacional de Madrid con el lienzo a plena vida. Y en 1915, la de oro nuevamente en la exposición nacional de bellas artes con sobras florear. En el año 1920, el pintor viaja a Londres, Nueva York y La Habana. Nuestros lugares y sus cuadros son acogidos con una gran expectación. En el término de su vida, realiza las obras Aleluya, el cuento de Limonero y Nosotros, adquirido por la Hispanic Society de Nueva York. En esta última, se puede contemplar cómo la armonía del color realza las características de la pintura mural. También obras suyas, importantes por su cromatismo, son La Luciérnaga y María Luisa. Merecen especial mención los numerosos bodegones, floreros y naturaleza muerta realizada por el autor. José Pinazo Martínez murió en Valencia en el año 1933. José Pinazo Martínez murió en Valencia 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 Gracias por ver el video.